¡Azúcar! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaron estos negreros, abrigan once cadenas, cesaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Azúcar! ¡Y que lo digamos en el palito del centro! ¡Saludito Juan! ¡Vuelta a tu deparito! Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal tratos. Y a su negra le pegó. Y allí se reveló el derogado, como venganza por su amor, ya no se escucha en la verga. No le pegue a mi negra. No le pegue a la negra. ¡A ver, a ver, abogado! Oye, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Esa negrone cae en la verga. Eso negrone es muy belga. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Todavía se escucha en la verdad Le pegue a la negra Porque el libro se le revela Le pegue a la negra No, 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 le pegue a la negra Le pegue a la negra Le pegue a la negra Y esto es La combinación Suave, suave maestro Cuidadito y saca las teclas del piano ¡Beni! No, 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 le pegue a la negra No, 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 no le pejen la mierda No, no, no le pejen la mierda No, 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 ni lo replied No, no, no le pejen la mierda Y el cualito en el centro no sabe Un sabor Muchas gracias Fuerte el aplauso para los que bailaron Las seguimos Gracias, gracias